Hoy me hiciste en ti E hiciste de mi una estrategia de sombra tuya Sin luz ni calor para ti Porque estoy segura que tu o mi me confundiste Hoy no estoy para dejarme arropar por tus deseos Por hoy he decidido poner esto a tu fotorreo Hoy no estoy para dejarme arropar por tus deseos Por hoy he decidido poner esto a tu fotorreo Pero hoy sería bien, te tomé una decisión Lo consulté a mi corazón Y aún en desacuerdo con él Por tu maldad y tu rudeza Por hoy, aunque sea por hoy No estoy en esa No estoy en esa No estoy en esa Como ayer Hoy ni estoy para dejarme arropar por tus deseos Por hoy he decidido poner esto a tu fotorreo Como ayer Hoy no estoy para dejarme arropar por tus deseos Como ayer Por hoy he decidido poner esto a tu fotorreo Como ayer Lo que fui Yo no lo sé Lo que soy Si te me importa Una de esas que tomas y dejas Tantas de aquellas que usas y desprecias Y sé por hoy Y sé por hoy Aunque sea por hoy No estoy en esa No estoy en esa No estoy ahí No estoy en esa Gracias por ver el video.